Y Katy Perry y Orlando Bloom han hecho público su compromiso que supondrá un punto de inflexión o una pausa en la relación de altibajos que comenzó hace un total de tres años. El día que escogieron para anunciar la unión fue el 14 de febrero, el día de San Valentín, para dar más bombos y tatillos a este asunto. La diva del pop y la estrella de Hollywood están consideradas dos de las personas más atractivas del planeta por diferentes publicaciones, por lo que han provocado tanto la envidia como la alegría de sus seguidores, tal y como se ha podido ver en las diferentes reacciones de las redes sociales. Instagram fue el lugar de anuncios para este acontecimiento social. Allí apareció el 14 de febrero una fotografía de esta pareja con un fondo lleno de globos con forma de corazón. Ella luce una alianza, un anillo con forma de una flor, con una piedra central de color granate y el resto de diamantes simulando los pétalos. En pleno florecimiento, Full Bloom acompaña el mensaje que acompaña esta fotografía, un claro juego de palabras con la forma del anillo y el apellido de Orlando Bloom, que en español significa florecer.